No te pongas bruto Que te la ve Danza Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Él se hace la ruta Pa' cotizarse conmigo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Cumpleaños feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Yelita Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Ella muere por ti, tú por mis quemadas Tú sigue tranquila, tú una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Yo de aquí no me voy Porque está pa' mí ninguna más poder quitarme los dientiros Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso es que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso es que tú tienes todo Y yo ni un kiki Mi taza ya te complace Con todo tu capricho Yo te llevo al malecón Por un caminito Me dicen que tu novia anda con un rifle Porque me llevo hablando un mambo pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa De que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuando me arrolla el mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío No te pongas bruto No te pongas bruto